¿Por qué me dediqué a la caricatura? Bueno, pues esto tiene su inicio quizá porque mi maestro, estando yo en la primaria, me inscribe en la Escuela de Bellas Artes en 1957. Una de las cosas que más me llamó la atención fue que aprendí la aplicación de las sombras en todos los objetos que nos ponían. Después, por andar buscando trabajo, quizá por necesidad, en esos años empieza el auge industrial en Querétaro. De esto ya estamos hablando a principios de 1960. Anduve de fábrica en fábrica porque no me encontraba yo en las condiciones de trabajo, no me gustaba. Entonces, pues, gracias a un supervisor que me conoció y sabía mis aptitudes y el gusto por hacer monitos, él me dijo que yo no servía para estar trabajando en las fábricas. y él tuvo la iniciativa, gracias a él me lleva al diario de Querétaro y pues él me dijo, aquí es tu lugar donde debes trabajar. Y exactamente, entré al diario de Querétaro, pero esto ya fue en 1973. Me recibe ahí Rafael Lozada, me llevó con el licenciado Guadalupe Ramírez Álvarez, en ese tiempo rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, pero también director del periódico diario de Querétaro. La entrevista que me hace con una pregunta que me dice que había de dos trabajos ahí, uno de dibujante publicitario, donde si me aplicaba iba a haber mucho dinero. El otro es dibujante caricaturista, donde no hay dinero, pero si se te aplica, pues si va a haber muchos reconocimientos. Y en ningún momento dudé, le dije, quiero ser caricaturista. Entré para ya no salirme de ahí, tengo 46 años laborando, desde luego con un inicio muy incierto, porque pues no había quien me enseñara lo que yo quería hacer, caricaturista. Pues hay que saber política, hay que saber, hay que conocer el ambiente en el cual vive, en el cual va a trabajar. Y ya después, a los pocos meses, pues ya andábamos haciendo caricaturas de Kissinger en esa época, y de Fidel Castro. En la caricatura hay un aspecto muy curioso y muy real. Tiene uno que buscar su estilo, ser original. Desde luego, el periodismo, la caricatura periodística, pues es de crítica y, ¿por qué no?, de orientación para el lector. Y pues así transcurre el tiempo, hasta que en el año 1989, pues nos llevamos la gran sorpresa de que nos otorgan el Premio Nacional de Caricatura. Ese premio nos motivó para, pues con más ganas, ¿no?, y pensar de que nunca nos íbamos a salir, a desviar a otro, a otro trabajo. Ese premio, pues nos abre más puertas, nos da más material para poder incursionar ya a nivel nacional, al grado de que ya en ese tiempo nosotros ya nos ponían nuestros cartones. Pues algunas ocasiones en el espacio que ocupaban Rogelio Naranjo y Hielo Flores, dos de los caricaturistas en ese tiempo de lo mejor del mundo. Fuimos incluidos en el diccionario de la caricatura mexicana, con todo lo grande que ha dado de la caricatura mexicana, desde Posada y Rogelio Naranjo, Ríos y El Fisbón. A raíz de eso, me entero que existió un caricaturista michoacano que fue escultor y fue muy reconocido. Al leer eso, esos datos, de ahí se me vino la idea de que si había un escultor entre todos los caricaturistas mexicanos, pues eran caricaturas en cera, había la posibilidad de que yo fuera también un caricaturista escultor, pero en madera, ¿no? Igual que en la caricatura del periódico, un proceso muy largo, quizá de unos cuatro años, echando muchas cosas, mucha madera a perder, y creo que pues lo logré. Y ya de ahí, haciendo el primer trabajo, que fue un Emiliano Zapata, pues ahí todo se facilitó. Y pues otro de los reconocimientos más grandes que puedo yo, también recibirlo de forma inesperada, fue la sorpresa de que se va a hacer un espacio aquí, en el pueblito, de un museo de arte, de caricatura, tanto en papel como en madera, y es una cosa que jamás me lo imaginé. Empezar a disfrutar lo que es el arte popular, aprender nosotros a introducirlos en el arte, que es lo que al hombre nos hace valer. Esperemos que nos visiten y ojalá nos regalen las sonrisas que mucho le agradarán a los personajes que están aquí, las caricaturas de los personajes de los héroes nacionales y extranjeros, que no están acostumbrados a que los visiten, pero ahora habrá esa oportunidad. Muchas gracias.